Yesmeli, cambiando de tema y relacionado con esto, la tarde de hoy hemos visto como nos han puesto a todos, nos han enloquecido con el tema del coronavirus, mucha gente enviando información falsa a través de las redes sociales, por favor, no vamos a desinformar a la población, vamos a compartir mensajes que sean ciertos, mensajes confirmados, mensajes de organismos que estén autorizados para decirnos lo que está ocurriendo, salud pública, OMS, OPS, el Servicio Nacional de Salud, vamos a limitarnos a esas instituciones, al de neumología, a las informaciones de los infectólogos, de infectología, pero no estemos compartiendo todas las cosas que nos llegan antes de confirmar su veracidad, porque hoy hemos estado muy desinformados, porque hemos visto videos que son falsos, de supuesto paciente aislado, que era en otro país, exactamente, entonces hemos visto muchas imágenes, audios que nos han enviado por las redes sociales, todo eso es falso, aquí en la República Dominicana hasta el momento se ha descartado, no hay ningún caso confirmado de coronavirus, hubo tres pacientes, tres hombres rumanos que fueron evaluados, o más bien evaluado uno de ellos, porque era el único que presentaba síntomas parecidos al coronavirus, y ya se sometió a una prueba, se llevaron a aislamiento, pero esa prueba dio negativo, dos de los demás tienen influencia, nada que ver con coronavirus, entonces, vamos a mantener la calma, vamos a informarnos, a leer, donde hay que hacerlo, no estemos mandando cosas que son falsas, porque la gente se desinforma, y no es bueno, como población, esto no es un relajo, Yesmel, es lo primero, en nuestro país es muy común que agarramos temas delicados para jugar, como que es un juego, eso es un tema totalmente delicado, están prohibidos los vuelos desde y hacia Italia, ¿por qué? Porque en Italia ya se han reportado más de 650 casos de coronavirus, y creo que más de 20 fallecidos hasta el momento, entonces, por eso los vuelos con esa procedencia, o están siendo, no se aceptarán en la República Dominicana, así que no hay vuelo desde Italia, ni hacia Italia, por el momento, así lo han dispuesto las autoridades de salud pública, y la autoridad portuaria. Y también ellos, bueno, esto será por unos 30 días, continuarán habilitando más camas, en el área de aislamiento del Hospital de las Fuerzas Armadas, que es el Ramón de Lara, que eso está ubicado en San Isidro, continuarán habilitando espacios para poder llevar allí personas que tengan estos síntomas del coronavirus, y también, bueno, ojalá que no llegue ningún tipo de caso, y relacionando también esa parte, fueron muchas, las informaciones que se distorsionaron, a raíz de que no se dejara la embarcación, de que esas personas no llegaran de manera completa, no embarcaran aquí en nuestro país, desembarcaran, perdón. Es el crucero, exacto. El crucero, sí, exacto, y que ahora mismo está yendo a San Martín, allá desembarcaran, aquella embarcación. Y que hemos sido criticados por esa medida, pero cada país sabrá cómo va a manejar sus reglas para recibir embarcaciones, vuelos, entonces ya eso es algo que lo va a decidir la autoridad correspondiente, que es quienes están preparados para decir si ese vuelo, si ese crucero puede desembarcar, si ese vuelo puede llegar hacia la República o no. Y que según en la rueda de prensa, el encargado de salud pública dijo que muchísimas de esas personas, pues no tenían un historial en sus pasaportes, o sea, no se lo quisieron entregar, entonces tenían algunos de estos síntomas, y por esto más ellos tomaron la decisión de no dejarlo entrar a la República Dominicana. Bueno, pues ya están de saludos, compañeras y al teleauditorio, aquí estamos. Así es. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mire, es mentira, disculpe, es mentira la información que corrió en la tarde con relación a un video en una... Sí, ya lo dijimos aquí, síguenos la corriente. Ok, otra información que quiero compartir con ustedes, que esta es fresquecita, fresquecita, es con relación al análisis que se le estaba haciendo al rumano. También ya la compartimos. También que eso es negativo, eso es negativo. Y de que esos tres rumanos, que dos tenían influenza, y que el que sí presentaba síntomas parecidos a los del virus, bueno, pues fue descartado en la República Dominicana, no hay coronavirus, así que dejemos de alarmar. No ha entrado aún. No hay ahora. No hay. Entonces, no hay. No ha entrado aún. Tienen que estar presentes. Sí, hay que estar pendientes de las informaciones y leer. Y si usted presenta algún síntoma parecido, usted tiene que ir al médico, no empiece a medicarse solo, a automedicarse. Vaya al médico, acuda a su médico, vaya a un neumólogo para usted hacerse los chequeos del lugar, para saber si usted está afectado por cuál virus, si tiene coronavirus o si usted tiene influenza. Pero por el momento aquí no hay coronavirus, así que dejemos de estar jugando con informaciones tan delicadas como estas. Y también, David, escúzame. La información de la pareja de Jarabacoa, la dieron ya también. No, esa parte no. Meningocosemia. Pero no fue en San Francisco. San Francisco de Macorís. Y el niño, el niño, el... ¿Fue confirmado? Sí, ya fue confirmado. El niño está en UCI estable, pero todavía lo tienen bajo observación estricta, ya que lamentablemente, pues, sus padres perdieron la vida. Y decir que vamos a confiar en las autoridades que tienen que trabajar, salud pública, como les decía ahorita, vamos a seguir las informaciones de médicos infectólogos, de la sociedad de neumología, de OMS, OPS. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, las autoridades no pueden jugar con este tema. Vamos a confiar en lo que ellos digan en el momento. No piensen que se van a ocultar los casos. Recuerden que hay sanciones graves. Hay sanciones graves para algún país que decida esconder algún tipo, algún caso de coronavirus. O sea, ningún país puede hacerlo. Tiene que notificar inmediatamente. Entonces, confiemos en las autoridades de la República que están listas y están bien pendientes de lo que ocurre. Y están dando seguimiento, David, a los vuelos, a los cruceros. Claro, claro. Yo me adhiero a esa postura tuya, de que la gente tiene que, de una vez y por todas, arrancar de su cabeza esa teoría de la persecución, de que le están ocultando, de que están tumbando un tema con el otro, de que están utilizando ahora el coronavirus para tumbar la información de la marcha de ayer. No es eso. No es eso. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud ha cambiado el nivel que tenía. Teníamos un nivel alto y ahora es sumamente alto, muy alto. Es decir, que posiblemente estemos entrando en una pandemia. Es decir, que en cada país del mundo haya gente contagiada del coronavirus, que todavía, todavía no se está aprobando una vacuna, todavía no hay una vacuna para el coronavirus. Así que usted manténgase informado, escuchando a las autoridades de salud pública, porque aquí hay gente de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Trabajando y vigilando. Dando asistencia, vigilando y dándole un seguimiento a cada caso. Lo que decían los administradores del crucero, va a ser drástica cada medida que se tome para evitar el contagio. Porque estamos hablando de un virus que provoca la muerte y que no hay una cura todavía. Mire, en Estados Unidos hay medidas estrictas para todo el mundo, para todo el mundo. Ya en Brasil hay un caso, en México hay dos casos, hay dos casos en México. Y hay medidas estrictas que usted debe acatar, debe acatar las medidas. Gracias a Dios todavía no hay ningún caso en República Dominicana, solo una gripe, una influenza y esos casos que son comunes aquí en República Dominicana. Hay un brote de una gripe y la gente tiende a entrar en pánico. Ahora mismo hay una gripe tremenda en República Dominicana, pero nada tiene que ver con el coronavirus. Así que manténgase informado, escuchando a las autoridades y escuchando los programas de radio y televisión. Y solo compartan informaciones que ustedes tengan confirmadas y que vengan de fuentes confiables. Porque lo que ha ocurrido la tarde de hoy ha sido terrible. O sea, yo he recibido un sinnúmero de mensajes, David, con informaciones que son falsas. Entonces, así la gente se alarma y no nos vamos a alarmar por cosas que no son. Así que vamos a mantenernos vigilantes y vamos a mantenernos informándonos, pero de las autoridades correspondientes. ¿Vamos a hacer una pausa? Hagamos la pausa y en breve regresamos. En breve. ¡Vamos! Pa'lante, 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 en breve regresamos con nuestro...